Hola compatriotas, bienvenidos a Al Gran Cine Argentino Salud, un homenaje al cine argentino. Y si te caben estos videos, no dejes de ponerle me gusta y suscribirte al canal, muerte a los salvajes unitarios. Y hoy vamos a reseñar y resumir en primer término, Paula contra la mitad más uno, film de 1971 dirigido por Néstor Paternostro. Paternostro es un realizador cinematográfico argentino que para finales de la década del 60 venía de una extensa carrera como realizador de cortos publicitarios en su propia agencia. Paternostro formaba parte del grupo de los 5, 5 jóvenes directores cinematográficos de la época que querían revolucionar la temática, el lenguaje y la forma de producción del cine comercial. Todos tuvieron destacadas carreras, tanto en la dirección como en otros rubros de la producción cinematográfica, como la producción, la cámara, el sonido, la edición e incluso la docencia. Evaluar con precisión la obra, el legado y la influencia de 5 personalidades del cine argentino tan importantes nos llevaría un video como este. Así que vamos a dejarlo para más adelante. Como sea, en 1970 finalmente Paternostro produjo con su propia mosca y con un guión suyo su primer largometraje, Mosaico, la vida de una modelo. Y obviamente hablaba de la vida de una modelo, un ambiente que Paternostro conocía al dedillo. El film no tuvo éxito comercial, pero cosechó muy buenas críticas. Una narrativa aparentemente inconexa y fragmentada y muy veloz, que para el cine de la época fue toda una novedad y algo verdaderamente revolucionario. Con su segundo film, Paternostro parece querer acercarse a temática y audiencias más amplias y populares. Una comedia absurda y naif, muy en boga en aquellos años, que parodiaba las películas de Jace Bond y que parecía un poco al tipo de humor de las películas de los Beatles. En su film Socorro de 1965, por ejemplo, los Beatles eran perseguidos por una secta religiosa que pretendía hacerles daño. En este caso, el fenómeno popular de un grupo musical es reemplazado por un equipo de fútbol amenazado por una mafia. Lo curioso es que no contrataron actores, sino que actuó el plantel profesional de Boca y ninguno de los jugadores cobró un peso. Al cabo parece fallida y quedó para más, pero no es tan así. Paternostro crea su propia Buenos Aires, donde una mujer comandó una mafia que secuestra a 11 hombres en 1971. El guión original está escrito por el propio Paternostro y el periodista Carlos Burone. Los diálogos están atribuidos a J. Episcini. La música incidental del film está a cargo de Alberto Núñez Palacio, pero la carne en el asador con unos tremendos temazos la pone el recordado Carlos Guiso y su conexión número 5. Una joya oculta en el pasado del rock argentino que todos deberían redescubrir. Pero basta de chamuyo y vamos a la acción. ¡El mundo del consato! La película se inicia siguiendo la vida de Federico, un tachero porteño de la época que está teniendo un día pésimo. Sube el 37.2, baja en 14 de mañana y dale que te dale, te hace que no arranca. A que Boca Juniors va tomando más forma. ¿A dónde qué? ¡Saque el arranque! ¡A la bolsa y métale! Esto es una libertad de León porque en aquella época no había fútbol los días de semana al mediodía, solo los viernes a la noche y los domingos. Pero es anticipatorio porque ahora hay fútbol casi todos los días a toda hora. Mientras tanto un bizarro grupo de ladrones está robando un banco en pleno centro de Buenos Aires con un método absolutamente ridículo. ¡Así delante! Por algún motivo que no termina de quedar claro, el rubro sale mal. Y los tipos huyen por el microcentro y se encuentran con Federico escuchando el Fobal y lo secuestran. Apaga la radio. En marcha rápido. Yo te indico. Los malosos se dirigen hacia el refugio de Paula, su jefa. Una archivillana muy apoderada y muy... ¡Imbéciles! ¡Mil veces imbéciles! ¿Cuándo van a aprender a trabajar? Tres meses preparando el robo. ¿Y total qué? Además perdimos el auto. ¿Y este quién es? El taxista que los trajo. ¡Mátenlo! Parecés un buen chico. ¿Tenés novia? Sí. ¡Paula! Si bien es el personaje central de la película, no estás muy desarrollado. No se entiende muy bien cuáles son sus motivaciones y además parece tan inepta como sus subordinados. ¿Recordás aquella charla que tuvimos acerca de importar un gángster? ¿Te decidiste? Sí, ¿cómo sería? Si contás algo de lo que viste, vamos a lo de tu novia y... No, no pueden hacer eso. Depende de vos. Vamos afuera. Las hagas de parata. Un momento. De todas maneras vos ya sabés demasiado. Hacé tu vida. Te morí si querés. Pero cuando te llamemos vení como un rayo. Federico, lejos de hacer una denuncia policial, un detalle no menor sobre el que echaremos luz más adelante, se va a la casa donde vive con su novia a punto de casarse y su mamá, con la que tiene una relación muy especial. Hola, Mercedes, y yo. Hola, Vica. Hola, Lili. Hola, mamá. Hola, mamá. Me haces acordar a tu finado padre. ¿Querés comer algo? No, mamá, no quiero nada, ¿eh? Y bueno, andate el diablo. Federico tiene entonces un sueño muy psicodélico en que la banda de maleantes lo acribilla a balazos en presencia de su vieja y su novia. La escena un poco descolgada, sin embargo, resulta premonitoria. Hay que recordar que en ese momento había una dictadura militar muy férrea. Es por eso que quizás en la película no aparecen policías ni se menciona que hay un gobierno militar. Pero la inclusión de la escena no deja de ser notable, porque la violencia callejera política en el país estaba en un increyendo espiralado que solo iba a empeorar. Quiero verte. ¿Quién? La jefa. Buenos días, señora Paula. Paula le encarga a Federico que al día siguiente vaya al aeropuerto de Ezeiza y levante a un gángster norteamericano que ha contratado para organizar un gran golpe. Ir a buscarlo, Ezeiza. Lindo aspecto tiene. Federico, lejos de ponerse nervioso, aprovecha y a la noche se va a una buat con la novia a sacudir el esqueleto. En esos años en la discoteca sabía portero y tenía que ir con algún contacto para entrar, además de ir de saco y corbata. De casualidad o no, inmediatamente aparece Paula con su banda de amiguitos en el boliche. Los viejitos fiesteros más memoriosos recordarán la locación, una discoteca de Recoleta que se llamaba El Lagar del Virrey. Hay mucha discoteca en la película. De hecho, el refugio de la banda de Paula es el boliche Pinar de Rocha. Como dijimos antes, la película es un buen entretenimiento para ver cómo era la Argentina en los 70. Vamos a ver mucha ropa, mucha moda, mucho pop art y autos antiguos como un Valiant, algunos Dodge Polara, algún Torino, escenas filmadas en el viejo barrio de La Boca y muchos aparatos de audio-video muy vintage que hoy seguramente deben valer una fortuna. Ah, el tipo desde Estados Unidos lo vienen siguiendo dos mafiosos que lo quieren boletear. Como dijimos antes, el humor de la película es bastante inocentón, casi infantil. Tiene lugar, sin embargo, para chistes cinéfilos como ese o como algunos otros que hoy serían cancelados. Muchachos, vamos a robarnos a once grandotes del pantalón corto. Idea de vuestra jefa. No es una buena idea. En Chicago a las mujeres no se les permite tener ninguna clase de ideas. Mi mujer quiso tener una. Llámate. ¿Y quién le dice que no a Paula? Dice que un tal Armando pagará cualquier cosa por recatar el equipo. Tiene tanta plata. ¿Algo que decir? Te amo. ¿Está loco? ¿Locura es eso de robarse a los jugadores? Una broma, ¿no? No. Es estrictamente eso lo que quiero. Para eso lo traje. En efecto, lo que Paula quiere es secuestrar al plantel profesional de Boca Juniors entero. Y para ponerlo en onda al yankee de lo que significa Boca Juniors en la Argentina, le hace una breve historia que Paternostro resume con un cómic y con imágenes de archivo. Ho, 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 ho Voy a sacarme los zapatos, no puedo más Miren esas botellitas vintage de crush, de coca y de quilmes Federico, mira Hola Hola lindo, ¿no me das un beso? ¿Cómo está? Johnny Stampone, American gangster number one ¿Usted es norteamericano? Yes, Stampone Doctor Yes Venga doctor, venga, sí Venga a tomar algo, permiso ¿Y usted no sabe lo caro que está todo? ¿Quiere tomar cerveza? No, Marcia, una gaseosa, por favor Yes Quietito que ya está No quiero puestos, ¿eh? ¿Y a usted quién le sacó? ¿Le sacó a la señora, que es la madre? ¿A usted quién lo conoce? Ay, bueno Finalmente llega el día y los malosos se presentan en la candela Y secuestran al equipo de Boca ¡Vamos ya, levantarse todos! ¡Vamos! ¡Todo el mundo arriba! ¡A levantarse dije! ¡Vamos, muñeco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azá, deleveré! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, banana! Hay muy poca información de cómo fue la filmación de la película Pero de lo poco que se puede saber es que había más material con participación de los jugadores de Boca actuando, pero en la edición final quedaron afuera todas esas tomas! Ha sido secuestrado el plantel del primer equipo de Boca Juniors No tenemos aún la nómina de los jugadores secuestrados Pero podemos adelantar que están Roma, Madurga y Rojitas entre ellos Fueron lo de River, señor, no cabe ninguna duda Se lo aseguro, mijo Esta es una obra de los comunistas Se ha secuestrado un equipo de fútbol Esto es un hecho que escapa a cualquier análisis de reglamento, de partido, de campeonato, de APA Este es un hecho puramente policial Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es investigar la sed de todos los otros clubes Y si ellos se niegan ¡Violencia! Los secuestran nuestro plantel profesional ¿A dónde va? ¡Arriba! ¡Se los vamos a sacar a palo! ¡Vale, subí, vamos! Pero yo simplemente estaba exponiendo una teoría ¿A qué teoría? ¡Vale, subí, subí, vamos, va! Transmitimos directamente desde la sede del club atlético Boca Juniors Nunca, como en este caso, debo agradecer tanto al canal Amigo Puesto que abrigo todas las esperanzas De que no solamente los secuestradores Sino el plantel todo de Boca Juniors Esté escuchando este mensaje De cualquier manera Quisiéramos que los secuestradores Consideraran la posibilidad De que todo nuestro plantel Pueda mañana concurrir A la cancha En este clásico partido Con nuestros tradicionales rivales Y llevar la tranquilidad a la mitad más uno del país Que es la familia boquense Hay un montón de escenas ridículas más que las vamos a pasar por alto para resumir Pero finalmente el plantel de Boca se revela Y logra escapar de los secuestradores Y se van para el monumental En San Isidro, chao Y aquí están señores Son los jugadores de Boca Juniors Libres otra vez Hoy es día de fiesta en la Boca Gane o pierda el partido Da lo mismo para la gente que ha hecho de su cuadro Un símbolo Imbéciles, idiotas Esta vez Los mato Los mato La inteligencia logró menguar la astucia de los audaces delincuentes Sí señores Se juega el gran clásico Hoy El fútbol argentino Va a tener un campeón Federico Más domado Imposible Abandona todo para ir a la iglesia a casarse Y después vuelve al monumental Otra vez de vuelta Paula también aparece por la cancha Para ponerle los puntos a sus ineptos fascinerosos Así como también los mafiosos que persiguen a Johnny Stampone Al final lo atrapan a Johnny Y en un espantoso inglés Nos enteramos de que en realidad uno de los mafiosos Es un hijo de él What are those cars? My boy With a fork Oh daddy My boy Oh daddy Oh my daddy My My little My little My little My little American dancer number one I'll tell you hey 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 Y todos contentos. Menos lo de arriba, era obvio, ¿no? Y colorín colorado. Este viaje ha terminado. Vamos, chicos, vamos. No nos quedemos. Vamos. Caramelos. Manico de chocolate. Manice. Y para cerrar esta matinée, vamos a reseñar y resumir un película tremendo de 1979. Tiro de gracia. Dirigida por Ricardo Beger. Beger fue un director de cine guionista argentino, nacido en 1930 y fallecido en 2011. En 1955 estrenó su primer cortometraje Análisis de una Feria y a partir de 1960 empezó a jugar en la Liga Mayores trabajando como asistente de dirección de Leopoldo Torre Nilsson a lo largo de cuatro de sus largometrajes. En 1962 termina su cuarto cortometraje, un regato de ficción llamado Crimen, un guión propio. Por primera vez hecha mano del recurso narrativo que Beger bautizó Flash In. El Flash In consiste básicamente en una visión fugaz, un deseo reprimido, un sueño o algo que el protagonista quisiera que sucediera que aparece sin aviso en el relato. En 1963 Beger termina su primer largometraje Raconto, pero el film que tenía guión de Dalmiro Sáenz entre que a Beger no lo terminaba de convencer y todas las trabas burocráticas que el comité de censura le impuso, la película nunca se estrenó comercialmente. Pero hoy gracias al rescate y la restauración hecha por el profesor de la Conservación Cinematográfica Nacional, Fernando Martín Peña, podemos disfrutar una copia de Raconto. La peli que tiene un inicio muy prometedor, un triple inicio habría que decir, rápidamente cae en un drama de chetos aburridos que están peleando por ahí, que en fin, qué sé yo. De todos modos tiene todas las virtudes que Beger insinuó en Crimen y que se confirmarían en Tiro de Gracia. Tras varios años de dedicarse exitosamente al cine publicitario, finalmente en 1969, Ricardo Beger estrena su obra maestra, Tiro de Gracia. El guión era una adaptación de la novela original homónima de Sergio Molet. ¿Pero quién era Sergio Molet? Molet era el protagonista del corto crimen de Beger, además de haber trabajado en el guión y también tenía un pequeño papel en Raconto, por lo cual era un actor fetiche de Ricardo Beger. Pero además es todo un personaje del underground porteño de las décadas de 60. Escritur, poeta, actor, modelo, boxeador amateur y periodista, Molet es un personaje tan misterioso, tan inasible como el mito que le precede. Lo apodaban el Yeti. Y tuvo una vida novelesca que comenzó en 1942 en Marsella, donde nació hasta 2007 en Transilvania, donde murió apuñalado por su propia esposa. Más data en la descripción del video. Entre 1963 y 1969, Molet formó parte del grupo OPI, un colectivo de artistas, escritores y poetas, editado en una revista independiente donde publicaba su propio material y material de otros poetas tanto locales como extranjeros. Se lo relacionó, no sin razón, con la generación beat de Nueva York. Todo esto antes de que apareciera el rock nacional. Era una época en que la mayoría se había acostumbrado con total normalidad a que se alternaran gobiernos democráticos con dictaduras militares. Y pese a ser apolíticos, los OPI fueron una manifestación disruptiva y contracultural de la época. Anarquistas, nihilistas, hedonistas, individualistas, inconformistas y medio pendencieros, los OPI inclusive fueron presentados a la sociedad en la televisión argentina. Entre las diversas movidas que protagonizaron, los OPI organizaron un evento multimedia en el Instituto Ditel al que denominaron Yaspium. Una performance escénica de diversas expresiones artísticas, una volada total. Que al final arrancó mal porque antes de que empiece todo cayó una banda de fachos, hubo tiros y murió un efectivo de la Policía Federal Argentina. Igual el evento se hizo. El epicentro geográfico de esta movida era un bar de la zona de Retiro que se llamaba Moderno. Estaba sobre la calle Paraguay entre Esmeralda y Maipú. La música de Tiro de Gracia es obra del Grupo Manal, Javier Martínez, Claudio Gávez y Alejandro Medina, que todavía estaban en las gateras y no habían lanzado su primer disco. Sin embargo, Ricardo Dejer les dio la responsabilidad a la banda sonora de esta película. Este material nunca fue publicado oficialmente por la banda. Nos basta de chamullo y vamos a la acción. La acción se inicia con unos changos que están comiendo una carnecita y unos Vin Diesel. Ahí en el campo, unos tipos medio turbios porque están enfierrados. De repente aparecen unos que vienen con malas intenciones. Entre el grupo que se aproxima está Daniel, nuestro protagonista. ¡Mátenlo! ¡Vamos, que no rajes! ¡Vamos, liquírenlo! Dale, pibe. Liquíralo. Ahí lo tenés. En realidad, toda la secuencia es otro de los famosos flash-in. En realidad, Daniel le está dando matraca a la novia. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Por qué tan tarde otra vez? Te esperé horas. No venías nunca. Se te hace tarde. Vos tendrías que estar trabajando ya. Sí, claro. Yo tendría que estar trabajando. Antes de irte, arregla la cama, por favor. ¿A qué hora te veo esta noche? A la vez estoy por acá. ¡El chabón es una torrente bárbaro! Sobreviene entonces otro flash-in en el cual Daniel se imagina a sí mismo como un trabajador de una empresa, un careta, digamos. Pero en realidad lo que le gusta al pibe es la bohemia en el bar moderno. Con filo negro mirar, maruxiña mirar, como beño. Cose loco, con filo negro mirar, maruxiña mirar, como beño. Trulalalalalalalala. Trulalalalalala. Me gusta mi casa. Me gusta mucho. ¿Sabés por qué? Porque cuando llego de día... ¿Pero vos a dónde vivís? Vivo en barrio belgano. Ese que se llamó Bebita. ¿Y eso dónde es? Bah, mejor no te cuento. La cosa es que mi casa me gusta. ¿Por qué? Porque cuando llego de día. Eso ya me lo dijiste. Entonces no tengo más remedio que volverme al centro. ¿Pero vos a dónde vivís? Pero ya te dije. Vivo en barrio belgano. Ese que se llamaba Bebita. Pero como algo hay que vivir de vez en cuando, Daniel se junta con sus amigos lagartos del moderno a ver si pegan alguna changuita. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué haces, Barba? Estamos preparando un trabajito. ¿Haguita? Si la cosa sale bien, claro que hay guita. El Barba te va a explicar. Eh, ¿qué haces? Estamos pegando unos carteles. No, no, no. Acá no se puede pegar carteles. Peguen en otras partes. Acá no. Disculpe, señor. Vamos, muchachos. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Bye. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Hola, ¿qué es esto? Aquí le traigo la guita, pibes. No hay amor, José. No hay amor. En la gente no hay amor. La muy cabrona se las tomó. Y te juro que gozábamos como locos. Pero no son mujeres para mí. Son mujeres para Díaz. A veces la veo en el bar y me digo, pobre lauche. Tan sola, tan chiflada. Ella hace como que no me ve. Pero a veces se levanta para mostrarme sus cosas. Y yo sigo en el mostrador tragando ginebra y echando ojeadas a mi libro de inglés. Che, pagate otra botella. Acábala con la botella, che, ¿qué te pasa? Sí, sin vino no se puede hablar. Si no podés hablar sin vino, me voy. Guardate el vuelto. A lo mejor te alcanza para otra botella. Daniel. Teléfono. Daniel. Sí, ¿qué decís? No tardes hoy. Ya son las once. Vení. Y en que esa carencia nos sirva para elaborar un diagnóstico. Espartaco descubre así que la frialdad también puede conducir al caos. Que no es necesario el desangramiento o la agonía para acceder a la confusión. Bien, bien, pibe, bien. Por fin, muy bien. Lo que pasa es que la conciencia desgarrada está en crisis. En crisis la conciencia desgarrada. Está bien, ¿eh? Eso sí que está bien. Antonio, cuatro ginebras. Después de la caveada y de vuelta de casa, Daniel tiene dos flashings muy turbios. Uno muy parecido al que tenía en el corto crimen que vimos anteriormente. Donde asesina a una mujer en un ascensor. Y otro sobre el que no voy a decir nada y lo dejaré lentamente y me retiraré. ¡Suscríbete al canal! También hay lugar para personajes paralelos como este barrilete que se hace pasar por sordos mudos para vender cosas puerta a puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡No necesito nada! ¡No necesito nada! ¡Masi anda la mierda! Las conversaciones en el moderno pueden ser muy intelectuales, pero también muy picantes. Tengo que son medio poeta. A ver, ¿qué opinás? Estamos hablando del libro de Espartaco. ¿Cómo es la cosa de que hablan? Del libro de Espartaco. ¿Por qué no me dejas de inflar con Espartaco y su libro? Eso no es un poeta ni un escritor. ¿Qué me vienen a hablar de ese tipo? Para mí es un imbécil. ¿Y a este qué le pasa? ¿Por qué es un imbécil? A ver, que no te guste el libro no quiere decir que sea un imbécil. A lo mejor el imbécil sos vos. Frank, no para hablar de los libros de los demás. Como dijimos antes, la fauna del moderno en realidad no escuchaba rock and roll, escuchaba jazz. Pero Becher, para actualizar la película al año en que se filmó, que fue en el 68, decidió incorporar a una nueva banda que se llamaba Manal. Y acá está Javier Martínez interpretando un papel en la película. Martínez interpreta a Paco, un joven baterista de jazz que tiene la vida bastante arreglada porque tiene un laburo en blanco, en el estado, tiene novia, en fin, le va bien. Y es más joven que Daniel y sus amigos. Ese lapso generacional queda evidenciado en un par de joditas como esta, por ejemplo. Bueno amigos, vamos a continuar con nuestra orientación astrológica semanal. Quiero pintarte flaca, ¿cuándo podés venir a posar para mí? ¿A mí? Sí, a vos, con ese pelo, esas piernas. ¿Qué puede ser? ¿Cuándo podés venir? Ahora tengo examen. Cualquier cosa se me la sube por Paco. ¿Cómo por Paco? Claro. Mientras Barbita le larvea la mina al personaje de Paco, Daniel lo embalurda para tocar en un boliche del bajo del centro porteño. Al otro día Daniel vuelve a encontrarse a su amigo Buscavidas, investigando nuevas opciones laborales. ¿Olé esa perfume? Estoy pensando en hacer mi taxi voy. Deja mucha guita. ¿A vos te parece? Pará, pará. ¿Ves ese tipo? Fíjate. Toda la actitud anárquica individualista de Daniel queda plasmada en esta escena cuando discute con un amigo idealista. ¿Seguís en el partido? No es un partido, es un movimiento. Bueno, como coño se llame. ¿Y por qué te pone tan nervioso? Porque no creo en los movimientos, con directivas y disciplina. Y dirigentes. No creo. Dale, poeta del caos. ¿Querés un café? Yo no tomo café. A veces tomás. Cuando me olvido. Lo que pasa es que tipos como nosotros vamos a tener que morir para que ustedes agarren la manija. Dale con la muerte. Vos te vas a morir de viejo, lleno de canas y rodeado de nietos. No me esquives, cabrón. Hace rato estoy esperando que me hables de lo tuyo. No quiero discutir, Daniel. Yo a ustedes los quiero mucho. Mala madre. Que me parió. Infame. Dalila infame. Que mientras Sansón dormía... Después de otra noche de juerga alcohólica, Daniel pretende volverle a lo de Josefina, pero la mina ya no lo aguanta más y le cierra la puerta y le dice Chau Pinela. A mí me tiro a la puerta a patadas. A ver si se callan. Estoy en mi casa, quiero entrar a mi casa. Por favor, vas a deshacer a todo el mundo. Andate, Daniel. Dejame en paz, por favor. Dejame en paz. En una muy típica, Daniel le cae a su nuevo amigo Paco y se le instala en la casa. Estoy sin hogar. Estoy sin dormir. Estoy con los amigos del primer momento. ¿De qué primer momento me estás hablando? Vení. Ah, Paco. Paquito, Paquito. Vos sos Greta, ¿no? ¿Te acordás de mí? ¿Qué haces acá? Y Paco, ¿dónde está? No sé. Cuando me desperté no estaba. No sé por qué, pero yo desconfío de Daniel. Es como si tuviera ganas de robarnos cosas. No sé, pero yo le diría que se fuera. ¿Le preguntaste alguna vez qué hace? No, no me preocupa. No tiene dónde estar. Es suficiente, ¿no es cierto? Hace algunos trabajos. Además, escribe. Es un poco como yo. Pero Daniel ya empezó a barbear. Es más, a uno de sus fatos le termina robando plata. ¿Viste? Medio que no da. Y algo más. ¿Pero qué te pasa? Estoy enamorada. Estoy enamorada. ¿De quién? Decímelo. No, sos loco. Decímelo y te digo de quién estoy yo. De Mario. Pero si volvió con la laucha. Justamente. Dormimos, hermano. Apaga la luz. Encima para colmo, después termina teniendo sexo con la novia de Paco y no para de bardear un minuto a este muchacho, che. Para decirme eso, ¿me llamás? No, claro que no. Dame un poco de agua y te digo. ¿Dónde está Daniel? ¿Viste a Daniel? ¿Alguien vio a Daniel? Anda por allá en una misa del fondo. Daniel. ¿Qué querés? Vení. ¿No ves que estoy hablando? Vení, vení que tengo que hablarte. Porquería. Miseria. ¿Me querés decir cómo te gastaste mis 20.000 pesos? Esos que me sacaste de la cartera. ¿Cómo? Sí, viejo, sí. El día que estuviste en casa me faltaron 20.000 pesos. ¿Los habrás perdido? Perdido un caso. Después Daniel tiene una sesión medio S&M con la novia de Paco y ya se termina de ir todo medio contrajoraja. Perdido un caso. Vení, Daniel. Vení, acércate. ¿Qué pasa? ¿Qué esperás? Pelea no, pelea no, Paco. Entendido. Sin plata, sin laburo, sin casa y sin amigos, Daniel se va a laburar unos días al campo. La cosecha. Ah. Daniel. ¿Qué querés? Mira, un enano, Daniel. ¿Qué? Un enano. En el campo. Anormal. En el campo no hay enanos. Ah, no. ¿Y eso qué es, imbécil? Buenos días. Buen día. Buen día. De vuelta a Buenos Aires, Daniel. Daniel vuelve a la vidurria, a la bohemia y la jirafa. ¿Qué tal? Hola, hermano. ¿Quién es el homenajeado? ¿El homenajeado? No importa. Aquí lo único que interesa es emborracharse cuanto antes. Y todo es hermoso. ¿Qué dicen los campesinos? Me enteré de tu viaje. ¿Cómo fue? ¿Me extrañaste? No. Los que sobran en Buenos Aires son rufiales. ¿Estás jodón otra vez? No. Te presento a Eugenio. ¿Qué hace? Es psiquiatra. ¿Viniste sola? No. Anda por ahí. ¿Qué tomás? Cerveza, ginebra y gin. ¿Todo junto? Todo junto. ¿Vos viniste solo? No, con Beatriz. ¿Dónde está? Se enamoró de un negro. ¿Sabés una cosa, Barbas? Las mujeres que realmente he deseado nunca han sido mías. Ahí tenés el caso de Mercedes. ¿No es hermosa? Sí, está buena. Es una mina con clase. Tiene mucho swing. ¡Ah! Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Jaime invitó a todo el mundo. Está escindido. Vive dos mundos en conflicto. En parte se queda quieto para dejar quieto al mundo que lo rodea. Tengo un trabajo para vos. ¿Qué hay que hacer? ¿Pintar carteles paz en Vietnam? Si no es total el proceso, elige relacionarse en un plano eminentemente intelectual. Exclusivamente racional. Frío. Está perplejo. Con preservar, con preservarse. ¿Quieres ser de quién nació? Todo el mundo preguntará. ¿Quieres ser de quién nació? ¿De qué? ¿De quién? Del sistema. La cultura. El núcleo familiar. De mí. De él mismo. Luego se abre bien otro flashín en el que Daniel la flashea con que está crucificado en el desierto y unos árabes lo asesinan. Todo esto es el preámbulo del final violento de la película. ¡Bien! ¡Bien! Entre. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Mario sabe lo de Quique? Supongo que sí, en el bar lo sabe casi todo el mundo. ¿Y Betina? No sé, no la vi. Dame un cigarrillo. ¡Qué increíble! ¿Increíble qué? ¿A Quique lo mataron? ¡Se murió en serio, Barbas! Bueno, sí, se murió. ¿Y qué querés que haga? No hagas nada. Pero acordate que vos y yo estamos vivos. Vengan a verme, estoy en el infierno Vengan a verme, estoy aquí Este es mi hogar Aquí no paso frío No paso frío aquí Un diablo azul Y otro gris Me protegen a mí Y eso ha sido todo compatriotas Si les gustó el video No dejen de ponerle me gusta No dejen de suscribirse al canal Y en la caja de descripción del video Les dejo links para que puedan ver el film completo remasterizado Así como investigar los artículos en los que nos basamos para hacer este video Además, una dirección de mail Para que nos envíen sus críticas, sus elogios, sus sugerencias Gracias, sus pedidos y sus colaboraciones Así que compatriotas Hasta la próxima edición de Al Gran Cine Argentino ¡Salud!